Rafa vuelve a aparecer en Por Culpa de Roberto Leal. Hace ya más de un mes que Rafa Castaño consiguió entrar en la historia de los concursos de televisión al proclamarse campeón de pasapalabra tras completar el rosco en un intento. El concursante sevillano abandonó el programa de Antena 3 por todo lo alto, haciéndose con el bote más grande de la historia e imponiéndose a Orestes Barbero, rival con el que mantuvo apasionantes duelos durante meses. Sin embargo, Roberto Leal, presentador del concurso, aún guarda un bonito recuerdo de Rafa, a quien ha mencionado en el último programa. Ha sido durante la prueba musical de la pista, en la cual los participantes deben adivinar el título de una canción escuchando un fragmento de la misma. Durante el enfrentamiento entre Marta y Encarny, la primera de las dos se ha mostrado dubitativa mientras trataba de encontrar cuál era el nombre de la canción. Asegurando que casi lo tenía. Esta expresión no ha pasado inadvertida para Leal, me ha recordado a Rafa, ha reconocido el alcalareño.